¿Cómo han funcionado estos alcaldes? Ya tiene un proceso por la ciclovía, mire usted cómo está abandonado Billón, y él cree que la salvación de Huaraz es entregar los terrenos de uso público a una empresa privada. Pero ya le caerá también su notificación, porque hay una resolución del Tribunal Constitucional resguardando y respaldando el uso público de este terreno. ¿Cómo está la situación? ¿Duríamos que hay que quedar un poco tranquilos? Sí, estamos en stand-by. Ellos con su pretensión y nosotros con nuestra defensa, pero no se está avanzando más. Entonces yo creo que hay que tener la serenidad y la tranquilidad de que la justicia va a actuar y tenemos que sancionar a esta gente que trabaja contra los intereses del pueblo. Ahora, Nelson, pero también ahora que estamos a cortes de unas elecciones, ¿sería importante que esto sea una agenda también de debate de los candidatos? ¿Pero qué le puedes pedir a esos candidatos que solo van por la suya? ¿Qué les ha importado alguna vez a la sociedad? ¿Cuántas elecciones hemos pasado desde que estamos en defensa de Quinoacocha y ninguno de los candidatos ha dicho nada por la defensa de Quinoacocha? Más bien han dicho que queremos el progreso con un mall. Claro, porque ya se cansaron de ir a Chayua, volver a sus orígenes y ahora como andan con tacos, ya no quieren ir a Chayua. Pero el tema es que nosotros no nos oponemos al mall. Lo que nos oponemos es a este tráfico de terrenos que hace esta inmobiliaria con las malas autoridades, pretendiendo privarnos de nueve hectáreas. Saquen la cuenta, nueve hectáreas a mil dólares el metro. La barbaridad de dinero que es, y estamos hablando de mil dólares. Entonces acá vemos que hay un tremendo negociador.